Desde hacía mucho tiempo estaba con ganas de abordar algo relacionado con el folclore y bueno, por suerte se dieron los tiempos y la energía como para que este viernes salgan dos singles bajo el nombre de Pucha Pucha es un proyecto abierto donde van y vienen otros músicos Uno de los temas se llama Algarrobo Es un tema mío que surgió improvisando en un formato tipo live set y participan Bim y Posebono en percusiones y Sofía Galera en piano Y el otro tema es una samba muy conocida y bastante versionada que se llama Bajo el Sauce Solo y es de Castilla y Rolando Valladares está más dentro de un formato canción Bajo este sauce solo Yo te he querido Y se ha quedado el sauce Más pensativo Alguna gente cercana que trabaja conmigo me pregunta si es un interés nuevo o caprichoso o si tengo algún vínculo con el folclore Lo cierto es que sí, ya de adolescente encaré toda una relación con ese estilo La primera vez que yo vi gente tocar que vi un concierto en directo fue cuando tenía 6 o 7 años fue un concierto del Cuarteto Supay fue en mi escuela Granadero San Martín La primera vez que yo vi gente cantando y tocando instrumentos en un formato de concierto donde yo estaba asistiendo Después en la temprana adolescencia con mi amigo Rosalino Pablo Suárez Me acuerdo que hacíamos versiones de La Arenosa Él cantaba y tocaba la guitarra y yo trataba de acompañar ahí medio torpemente con un flortón con una felpa, una gamusa emulando un bombo legüero Me acuerdo de haber seguido el derrotero de las presentaciones de Raúl Carnota por muchos lugares Estábamos fascinados con esa voz con carraspera y unos coqueteos que hacía con los riffs de rock Me acuerdo también de haber ido muchas veces a ver al dúo salteño que me abrió la cabeza acerca de la posibilidad tan interesante de mezclar folclore con esas armonías endemoniadas También había un disco un vinilo que llegó a mi casa muy misteriosamente del trío de Manolo Juárez Manolo Juárez, Alex Oliva, Chiche Heger estaba profundamente atrapado por la magia de ese disco instrumental de folclore los espacios que había entre la música realmente una influencia fuerte ese disco Está en Spotify, está en YouTube Es algo muy lindo de escuchar Por supuesto que me encantaría ampliar alguna cosa de ese trío y hacer con Pucho una respetuosa versión me gustaría mucho Y también, claro, fuimos mucho a ver al trío Vital y Barás González por todos lados con Urbano Profundo haber ido a ver al trío Y después vino el colegio secundario en el Mariano Moreno también en Capital los viajes al Festival de Folclore Joven de Saldán esos viajes a Saldán al Festival de Folclore Joven fueron como premonitorios porque estaba muy bueno teníamos como un conjunto de folclore instrumental me acuerdo que estaba Andrés Escarbun Pablo Mainetti Germán Buet Martín Topazo Efraín Avancés Terminó siendo en Córdoba donde yo desarrollé una carrera como productor y donde terminó siendo como mi lugar en el mundo de alguna manera así que yo lo veo como algo fundacional medio premonitorio lo de los viajes al Festival de Saldán pero claro eran los ochentas y había una ebullición y aparte el mainstream estaba tomado por grupos de alta factura en las discos se bailaba música de alto contenido artístico estaba The Cure Depeche Duran Duran y a nivel local estaba Sumo los abuelos Vinusoda por supuesto y unos redondos Ultra Under y medio exclusivos era una bomba los ochentas y todo eso hacía que mi atención esté completamente dirigida al rock al pop y el folclore fue quedando de lado porque a priori no parecía como algo tan entretenido o tan intenso Hay muchos ejemplos de fusiones del folclore con el rock con el pop saxos medio al estilo de la renga o de los redondos bajos de muchas cuerdas solos de guitarra a mí todo eso no me interesa tanto si me siento atraído por cierta cosa que se suele llamar folclore electrónico o folclore digital no sé me gusta Chancha y el circuito me gusta Buhi el remolón me gusta me gusta Kinkoya me gusta Onda Trópica Pucha es una estructura abierta donde van y vienen otros músicos e intenta partir de un lugar bastante bien definido en cuanto a lo estético las bases con el elemento rústico y clásico bien presente también los raguidos de guitarra el bombo legüero con la pata tradicional presente todo eso vinculado con sonidos bien digitales fáciles de asociar a la música electrónica y una forma de cantar medio reñida con lo autóctono más relacionada con algo foráneo tratando de escapar de que suerte que es chico mi pueblo tratando de rajarle a eso y tratando de cantar de una forma no tan transitada y las líricas con temáticas rurales no urbanas estos dos singlas que salen ahora el viernes 11 uno se llama Algarrobo y otro se llama Bajo el sauce solo dos árboles la tierra lo rural lo telúrico estamos ahí la verdad que espero que estos dos singlas sean el punto de partida de un montón de trabajo más de pucha espero hacerse lo llegar este viernes y que lo disfruten por la vez más de un montón de más de un montón de